Yo creo que ante la ausencia total de una política de seguridad en serio, lo que se hace es correr atrás de las circunstancias. Es decir, cuando hay robo de taxis, se empiezan a proponer medidas vinculadas a los taxis. Cuando hay entraderas, medidas vinculadas a las entraderas. Ahora con los colectivos, medidas vinculadas a los colectivos. Es decir, se va atrás de la dinámica y la lógica que impone el mismo delito. De manera que me parece que lo que está faltando es una política de seguridad en serio. Y dicho esto, me da la impresión de que siempre una cámara colabora. Es decir, no está de más y sobre todo si ha sido consensuada con los propios choferes que han sido y que son víctimas de las circunstancias del delito, me parece una medida que suma. ¿Cuántas cámaras habría que poner en la ciudad de Rosario? ¿Cuántas líneas de colectivos y cuántas personas justamente visualizando esas cámaras? Claro, ese es el otro tema. Bueno, nosotros estamos hablando de 720 unidades aproximadamente las que están hoy andando y 820 a futuro en el próximo pliego. Es decir, que necesitamos esa cantidad de cámaras y una cantidad importante de operadores. Pero aparte, que después el auxilio policial llegue. Porque lo que pasa es que a veces los avisos del 911, después llega primero el taxista o cualquiera que pase antes que el vehículo policial. Entonces tiene que funcionar un sistema de seguridad que es lo que aquí no está funcionando.